besos a todos y dispensen estas greñas y a mi amigo que está aquí diciendo presente pero es que les quería contar algo que nos pasó el fin de semana yo nunca me he sentido así nunca 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 me había dado un susto está de esta de esta manera desde que nació yo creo mateo a dar de cuenta que fuimos a un viajecito relámpago a puerto rico y cuando ya venimos de regreso en el avión venía a nivel en la parte de atrás mateo al lado mío desde el lado de la ventana y yo venía del lado del pasillo entonces venimos normal se estaba tomando un jugo de un jugo de de manzana y se estaba comiendo un pedacito de brownie estaba viendo la película de lorax y yo estaba leyendo en una de esas lo siento como que se separa para adelante así como hace como se impulsa para adelante y saca lo que trae en la boca el jugo que trae en la boca lo escupe o sea en forma de vómito no lo vomita y lo voltea a ver y le digo yo estás bien papi o sea pensé que se le había regresado solamente como el reflujo luego ya estás bien y me voltea a ver estaba bien rojo 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 no me acuerdo en el pecho y estaba bien rojo 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 y y me dice ayúdame ay no no sabe horrible porque porque se estaba ahogando no podía respirar yo me considero de verdad una persona que reacciona muy rápido por lo menos yo reacciono muy rápido cuando se trata de los demás me di cuenta ayer si alguien de repente está en una piscina yo me aviento right away de donde estoy pero nunca me ha pasado con el niño o sea nunca me ha pasado con mateo y y se me tuvo el tiempo o sea de verdad o sea no sabía qué hacer no sabía a dónde aventar las cosas a nivel estaba atrás y y no me salió la no podía hablarle mateo se estaba entonces no podía quitar el cinto ay no fue horrible fueron como fueron momentos bien 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 intensos entonces de repente pues le quito el cinto lo levanto al niño y le empiezo a pegar en la espalda en eso viene la fly attendance y me pregunta quieres que le hable un doctor quieres que le hable un doctor que yo lo volteaba a ver y súper buena gente súper buena gente la muchacha la verdad una muchacha puertorriqueña este mes de pero yo no sé o sea no no sé en serio que me ahora me siento y me siento que inmensa pero bueno en fin este al final le dije yo creo que sí en eso ya estaban iba la calle dándome con el niño y le hablan a un doctor no salió un doctor llegó una enfermera ya para cuando llega la enfermera acá ya mateo ya estaba respirando pero todavía traía algo atorado en la garganta entonces después llega ya una doctora se acerca una doctora y le empieza a decir al niño como que respire que respire o que voy a mateos empezó a a o sea ya sabíamos que estaba bien o sea yo ya sabía que él estaba respirando ya no tenía nada atorado ya solamente le dieron cositas golpecitos en la espalda le hicieron que comiera hielo pero el niño estaba bien asustado yo nunca o sea nunca 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 en los seis años de mateo yo lo había visto tan asustado mateo estaba tan asustado me decía ay no se los juro me da un montón de señoras porque me decía mamá ayúdame así como que sin poder sin poder respirar ni o sea sin poder hablar bien y me decía por favor ayúdame ayúdame no dejes que me pase nada y luego se ponía a orar hoy no estaba bien pero pero él seguía igual súper súper asustado yo tenía el corazón se los prometo o sea yo sentí el corazón en los oídos o sea si tuvo un punto un punto en mi cabeza me sentía súper estresado o sea no sabía a ver no sabía cómo darle confort al niño lo abrazaba y le decía que todo iba a estar bien y que ya estaba tranquilo que ya había pasado pero pero él seguía bien 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 asustado bueno a raíz de eso me di cuenta de varias cosas entre ellas la número uno es que tengo tengo que aprender a reaccionar mejor ante situaciones difíciles o sea así o sea tengo que ponerme fuerte no puedo hacer un chiquitante ante cosas y tanto otra vez tengo que enseñarme a Mateo a tranquilo a Mateo necesito enseñarme a mi vida a mi vida y yo le estaba diciendo papi respira y relájate y él o sea no podía o sea no podía estaba muy 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 asustado entonces yo creo que eso también es algo en lo que en lo que quiero trabajar con él como a ante momentos de angustia mantener la calma o sea después de que ya pasó lo malo que se tranquilizara hubiese sido bien importante si yo le hubiese enseñado anteriormente como a relajarse de alguna manera y la última es tomar clases de CPR cuando Mateo nació yo tomé clases de CPR pero no terminé el curso empecé y bueno pues Mateo acaba de nacer y ya no me dio tiempo de terminarlo por x o por y pero ahora digo ok lo voy a empezar literal me bajé del avión empecé a buscar clases de CPR que estuviesen cerca de la casa porque aunque no sé aunque no sé cómo reaccionaría nuevamente en una situación así por lo menos creo que el saber a lo mejor el saber qué hacer me ayudaría a controlarme no sé pero a lo mejor eso me da un poquito más de seguridad se los juro que nunca bueno ya creo que ya lo dije pero nunca y le pido a Dios que nunca jamás me vuelva a pasar había había tenido una situación así es horrible 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 todo está bien gracias a Dios Mateo Mateo duro pues asustadito un rato después ya nos pusimos a leer a platicar y todo y ya los niños son así no les pasa y después a los 10 minutos se les olvida pero pues a uno como adulto no bueno yo no sé como si ustedes mamás que me están viendo papás que me están viendo han tenido una situación similar como han reaccionado si han reaccionado bien o mal yo reacciono muy bien se los prometo siempre o por lo menos siempre lo he hecho cuando es el hijo de alguien más siempre siempre yo pensaba que como te iba a ser igualita buena reaccionando pero muchas gracias